No va a ser, no va a ser, no No va a ser, 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 no va a ser No va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser Dicen que saben josear, pero todo es mentira mamá Sé que me tiran y no me dan, enemigos me necesitan Ahora les voy a enseñar, cómo trabaja papá Que si les deje pasar, fue porque anduve buscando melas Si les miro en la cara me quivan, sigo siendo una rata maniga No respiran me quivan y caen, cuando entro con mi negro contraen Pero en la rica lo he visto muy claro, yo anduve con los míos sin un pavo Si ando con mujeres nunca pago, ni la meto en los videos que hago No va a ser, 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 no va a ser Ahora soy libre y luego chime Soy un pura sangre hombre de ley Sueno como el más hijo puta Lo sabéis bien si me conocéis Ya no tengo la cima en la mira Dándome lo que el cuerpo me pida Vivo mejor que tu ídolo niga No sabéis como el bamba se cuida Quieren saber donde ando De moreno en la calle bregando Ya pulí mis esquinas y hoy miro hacia arriba con manos vacías Me cuidé para seguir en pie Todos queríamos tener un cartier Jugué se necesité Sabiendo lo que podría perder Sé lo que pase por todo lo que vi Porque nunca agaché Con todo lo perdido vivo arrepentido Y no sé cómo hacer Si al final de este turno no hay luz Voy a fuego con los míos voy a full Hacer pastel es el mensaje Si se complica besando la cruz No va a ser, no va a ser, no va a ser, no Vena conmigo en Desala No va a ser, 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 no va a ser Rina conmigo, oh dísela Esmeralda